El folclore es japonés, que creo que vive en un árbol. Sí, exactamente. ¿Y qué tienen ustedes de japoneses? No, pero la naturaleza siempre está presente. El grupo es como eso, es como algo que hay que proteger también. Queremos hacer una metáfora con eso. Así que algún espíritu les protege. Esperemos. Esperemos que sí. ¿Cuál es el espíritu de su música? Hablando de espíritus. Sobre todo el alternativo. ¿El alternativo? París. Ustedes surgieron hace unos tres años. Sí, sí, llevamos tocando juntos mucho tiempo. Pero no había por... Yo estuve viajando también, estuve viviendo en Madrid, él se quedó aquí. Yo creo que tú viste una presentación sobre...